Esta semana, Lorenzo Martínez, candidato del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Zacapu, Michoacán, emitió una carta en la cual anunciaba públicamente que renunciaba a la candidatura. Lorenzo Martínez es un hombre con arraigo, reconocimiento y tenía amplias posibilidades de ganar el municipio, pero renunció, según su carta, por motivos de salud. Previamente, el dirigente del PRI, antes de la carta, el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, dijo que el candidato renunciaba por presiones y amenazas del crimen organizado, situación que fue confirmada por el dirigente del PRD, Octavio Ocampo. Y este jueves, los dirigentes de los tres partidos políticos ofrecieron una rueda de prensa para dejar claro que la democracia en Michoacán y en México está en riesgo. Y Guillermo Valencia lo dice con toda claridad, el dirigente del PRI, la injerencia de los grupos criminales busca inhibir la participación de los candidatos que estorban a sus intereses. Y esto, obviamente, pues con el gobierno del Estado y el gobierno federal volteando para otro lado. La injerencia de los grupos criminales en Michoacán buscan inhibir la participación de los candidatos que estorban a sus intereses. Guillermo Valencia. Y para condenar cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de amenaza a los candidatos, a las candidatas de los tres partidos y de cualquier partido de las comunidades en las que la injerencia de los grupos criminales ya no solamente se da para movilizar a las personas a votar, sino que ahora buscan inhibir la participación de los candidatos, sobre todo los candidatos con altas probabilidades de ganar, que estorban a sus intereses y que a través de amenazas y del miedo, pues están logrando salirse con la suya. Así es que mi respaldo incondicional a mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática.